Brief y Tipos de Brief El Brief, o también conocido como Briefing, es un documento que se realiza en el sector publicitario o de comunicaciones para reunir todos los datos necesarios para comenzar un proyecto de marketing, publicidad o comunicación de una empresa. ¿Cuáles son los tipos de Brief que hay? En temas de marketing, al inicio se desconoce qué es un Brief y cuáles son los tipos de Briefing que hay. Se puede decir que un Brief es solo un documento escrito. El Brief plasma los principales objetivos que se deben cumplir en una campaña y los datos necesarios para crear un mensaje. No existe una única estructura en la creación del Brief. Cada empresa puede crear su propio formato, pero existe una serie de puntos claves a tener en cuenta. Puntos a tener en cuenta Número 1. Antecedentes Estos nos sirven para conocer más de la situación en la que la navidea o acción a implementar nace, si se debe a una consecuencia de una situación específica o si se trata de la evolución de una estrategia o proyecto ya establecido. Número 2. Objetivo Lo principal es determinar o definir un objetivo para la campaña, ya que con esta información se podrá establecer las estrategias a aplicarse. El objetivo debe ser preciso y concisa. Número 3. Público objetivo Se debe detallar el segmento de mercado que deseas conseguir, porque mientras más precisa sea la definición del público objetivo, mejor serán los resultados a conseguir. En este punto, tenga claras las características de tu cliente. Tome en cuenta los filtros de segmentación, como la demografía, su ubicación geográfica e inclusive sus aspectos psicológicos. Número 4. Promesa Es el beneficio que nos brindará el producto o servicio en cuestión una vez que lo usamos. Es lo que deseamos que el cliente final consiga. De este punto se determinan los conceptos creativos a destacar con las estrategias a aplicar. Punto número 5. Presupuesto Buscar distintos proveedores y compararlos permitirá elegir el más competitivo en precio y calidad. Punto número 6. Términos legales Se debe señalar si el producto o servicio en cuestión cuenta con restricciones legales, tales como derechos de autor, protección a menores, entre otros. Toma nota. En sí, brief significa breve. Por ende, el documento que se desarrolle debe ser conciso. Hay que pensarlo como un resumen escrito sobre desarrollo, planificación, medición de un proyecto, una campaña o un producto y servicio. Por este motivo, independiente del trabajo que tengamos para realizar, la información que necesitamos recabar cambiará en función no solo del sector, sino del ámbito profesional, bien seamos una empresa o un profesional independiente. Tipos de brief. Los briefings pueden ser más específicos, algunos incluso son creativos y se enfocan en el desarrollo de piezas creativas o artes finales. Otros sirven para definir la planificación de medios y también existen briefings de cliente o de agencia de producto. Cabe resaltar que estos no son todos los tipos de brief existentes, pero son los más importantes. Tipos de briefings. Número 1. Brief publicitario. En el número 2, un brief creativo. En el número 3, un brief de marketing. En el número 4, un brief de negocio. Brief publicitario. Se utiliza casi a diario y se relaciona con la agencia y empresa o marca. Su función es resumir los datos principales de la campaña. Por ejemplo, las proposiciones de ventas, tono de la comunicación, antecedentes, entre otros. Brief creativo. En este caso, el documento es para el diseñador o creativo. Reúne el detalle de la información del proyecto o acción a nivel gráfico y de diseño, como los colores a utilizar, tipografía o efectos que se vayan a integrar. Brief de marketing. Concentra las características principales del proyecto de marketing que se va a implementar. Este documento es particularmente útil como guía de partida tanto para el equipo de marketing como para la dirección general. Brief de negocio. En general, es enfocado en detalles de proyectos de negocio que se quieren lanzar, desde la apertura de nuevos sucursales, la expansión a nuevos mercados o el cambio de personal en la empresa. Definición y conclusión. Así es, el brief documento útil en el caso de que el equipo de marketing lo use como guía de partida o para la dirección general de las campañas. Eso ha sido todo, muchas gracias por ver el video.